Ya me acuerdo de qué, ya me acuerdo de qué te quiero contar Ves que recientemente se dio de qué hablar con el concierto de Taylor Swift en el Foro Sol Sí señor ¿Sabes de qué año, en qué año surge el Foro Sol? Tal cual recién ¿En qué año surge el Foro Sol? Ese según yo es noventero, ¿no? Exactamente ¿Sí es noventero? Exactamente en el año 1993, hermano Ah, mira ¿Pero sabes cuál fue el primer concierto del Foro Sol? El primer concierto, no jamás Ahí te va Pues está chequeando información Pues entrevistaron a una de las personas pues que se encargó Se llama Alejandro Soberón Curi, ¿no? Que él estuvo a cargo justamente con esta empresa Ocesa Le preguntaron cuál es el historial del Foro Sol Ajá Entonces él obviamente diciendo que era una situación ahí De la cual se dudaba de que la capacidad Tuviera capacidad para toda la infraestructura que trae Taylor Swift para su escenario, ¿no? Y toda esta gran producción Pero dicen, oye, tranquilos El Foro Sol tiene para eso y para más Al parecer es un recinto ya viejo Pero yo creo que sí puede haber algunas adecuaciones, ¿no? Para mejorar obviamente la experiencia El acceso, nada más, güey Nada más, güey Son de espantoso, güey La ciudad deportiva, ¿no? La neta es que no está chido, güey Bueno, a mí no me gusta como foro El acceso En general no me gusta Por ejemplo, el audio Tampoco es bueno, güey Tienes que poner bastantes repetidoras para que se escuche muy bien hasta atrás Y no escuches bien rebotado, güey O sea, a mí no me gusta el foro como tal para conciertos La neta es que no es chido, güey Por ubicación está excelente Me parece que es una muy buena zona, ¿no? Como que queda muy bien Buenos accesos por avenidas principales y demás Yo he hecho lo bosco y toda esta zona Pero, pero No, güey, no O sea, caminas 3 kilómetros, güey O sea, para ir con tu estacionamiento Luego para salir, güey No, 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 no Vas llegando al concierto y te sale tu relato inteligente A ver, hemos detectado que tienes actividad física Pues sigo llegando al concierto Sí, no, güey No, 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 no Bueno, pues el primer concierto del Foro Sol Esta persona le entrevistaron Le preguntaron cómo estaba el asunto Con, con, con Que la verdad que ya lleva Más de 90 artistas de gran renoma Entre ellos Elton John, Madonna, Michael Jackson Que querían por ahí Dicen, oye Michael Jackson en el Foro Sol No, se fue al Estadio Azteca, acuérdate Entonces ¿Cuál fue el primer concierto? Resulta que El que iba a venir Ahora sí que Manito Cuando te toca, te toca Y cuando no, que te pongas Claro Fue el caso con Paul McCartney Ok Paul McCartney es que solicita venir a México Ok Se acerca a una empresa que se encarga de eventos La postre fue Ocesa Y le dicen Oye, este Viene el señor Ex-Bittle Paul McCartney a México ¿En dónde podemos meterlo para una capacidad más de 60 mil personas? Como Estaba como jirafa, ¿no? No saben dónde meterla No saben dónde meter la jirafa Jirafa ganada en la feria, ¿no? Ándale Ajá Entonces le digo No, pues aguanten Y le proponen a México Justamente el representante de Paul McCartney Crear un foro O un aforo, ¿no? Para que Sea realmente redituable o rentable La llegada del ex-Bittle Ellos Dix comenta a este tipo Y que se pone a hacer todo Una planeación estratégica en helicóptero A sobrevolar la ciudad de México Para ver dónde podrían construir un tipo estadio Ok Cuando llegan al foro Sol Justamente por Bien lo dice Por Oceanía, ¿no? Hacia Oceanía Y por Churubusco Se dan cuenta que la ciudad deportiva tiene espacio Y la curva La que es la curva esta que parece serpiente Ajá Del autódromo Dicen Oye Si ponemos al fondo aquí el escenario Hacemos unas gradas Podríamos tener un aforo de 60 mil personas Es ahí que se empieza la construcción Paul McCartney dice Perfecto Nos vemos en tal fecha Hablando con los productores Ajá Y a la mera hora dice Que mi mamá que siempre ¡Órale! Pero a la vez se entera Por esa misma productora El representante de Madonna Ok Madonna dice Me interesaría mi gira En la ciudad de México Ok Oye ¿Qué onda? ¿Por qué Paul McCartney va a inaugurar este aforo? No, pues ¿Por dónde es este aforo? ¿Por qué? No, porque Pero es que ¿Sabes qué? Anda como que sí, que no Que sí, que no Madonna dice Te cierro tales fechas Apártamelas Entonces Este lugar que estaba pensado Para el primer concierto Era Paul McCartney Ok Pero quien se aviva es Madonna Ok Y en el año de 1993 Es que Madonna Inaugura El Foro Sol Como recinto de conciertos No manches Se llevó completamente El protagonismo hermano Bueno Pues ahora viene también Ahora para ¿Cuándo es? ¿Para febrero creo? ¿Cuándo viene? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, no Ahora sí que la madre del Foro Sol Regresará al Foro Sol ¿No? Ah, la madre Madonna La madre Madonna Hombre Y luego ¿Verdad? 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 Gracias.